Capítulo 4. Reactor. La nariz por la cocaine. ¿Cómo era lo de las hazañas? ¿Dónde hemos visto los niveles que había? Cuando hemos cargado partida. Carga de blaster, no carguemos nada. Vale, hay que ir por los dos lados. La mítica. Pensé que había muerto yo. Joder, empezamos bien, pero no. ¿Me vais a parar de tocar la polla? ¿Qué es eso? Ah, vale, manada, no. Eh, bebé. Dinero, dame dinero. ¿Qué hemos hecho? ¿No? ¿Hemos activado? Ah, vale, coño. Hemos activado el interruptor para... Joder, macho, pero pensé que iba a ser... Pensé que iba a haber como dos bosses. Sinceramente, digo, guau, será guapo porque tendremos un boss o un mini-boss en cada lado. No, debe de quedar juego porque he leído que el juego dura unas... He visto gente que se la pasa en cinco horas. Me extraña porque yo había leído que los devs decían que duraba unas ocho horitas o algo así. Bueno, ponía, claro, ponía menos de ocho horas. Supongo que han interpretado que si eres muy, muy malo. Claro, yo el pavo que he visto, que eso le ha pasado, es alguien que le gusta mucho el plataformas. ¿Ya está? Bueno, yo aquí me puedo tirar una semana, perfectamente. ¿Cuánto ya hemos dicho? Casi dos horas. Ábrete, bebé. Voy a pillar el checkpoint, ¿no? No me he fijado... No, porque como sale ya a la izquierda... No me he fijado si el checkpoint sale de normal, pero bueno. Hostia, esto salía en Super Metroid. Hostia. Ahí ya está, ¿no? Calmate. Vale, tira tres. A ver, todo porque soy un... ¿Cómo se dice? Un... Uh... Me mata, ¿no? Iba a decir algo que... Al ser racista creo que ya no se puede decir en Twitch. Vale, vamos a calmarnos. Vale, me quitan todo lo divertido, macho. No, no... No. Ah, pues... Vamos a ver... Voy a calmar un poco, pero... Uh, ¿y esto qué es? Dale Uh, un holograma Me encanta De la waifu Enséñamela Me alegro de que por fin hayas llegado He estado observando desde la Desde mi cárcel He esperado durante tanto tiempo que casi pierdo la esperanza Nuestro fiel amigo legión Te ha estado guiando en tu viaje y nos ha ayudado Esta es la, la, como se llama, la maestra ¿No? Y por qué está sin ropa He perdido su cuerpo original He perdido, ha perdido su cuerpo original Pero su esencia sigue siendo fuerte Igual que la tuya, pues vale Me retienen en el piso inferior De estas instalaciones Estoy deseando volver a estar contigo Pero ten cuidado No soportaría volver a perderte Ojo eh, que es mi waifu entonces No voy a permitir Que ni Eso es una U Una V Ah, minucia, coño Y el otro lo había leído con una N Porque eso es retrasado Vale No voy a permitir que una minucia Como la muerte Me impida cumplir mi deber Seguiré cumpliendo los deseos de la maestra Igual que siempre Y eso incluye mantenerte con vida Bueno, más o menos Bueno, sí, más o menos Porque voy muriendo un montón Recuperar espíritu Vale, de momento nada Estamos fine Estamos fine Dale, dale Te puedes estar quieto Lo de abajo es lava No, pero tiene como electricidad Vale Lava me refiero al meme Del suelo lava Vale Vale Pero Lo he hecho como Como un ano abierto Pues igual Vale Eso sigue llorando No me fío mucho Vale Eso de electricidad También Está la cosa Jodida Porque está el cabrón ese Pinchos en el techo Me cago en tu putrísima madre Vale Aquí sí que hay que pillarlo De Recuperar espíritu Vale, dale ¿Me dan mi espíritu? Vale Perfecto No voy a gastarlo Con este desgraciado Porque Digo Porque lo mato así Y ya está Claro Es que Abajo debe de haber algo Pero No me atrevo mucho La verdad Un poco de caca Con eso Bueno No sé cuánta vida Me ha quitado Porque no sé Si me faltaba Algo de vida Dame lo mío Bebé ¿Qué es esto? Más vida Increíble O sea Hemos venido aquí Solo para conseguir vida Perfecto Ah bueno Y puedo saltar Y ya está Y no me como el rayo De la muerte O sea Realmente Tenía que bajar Coño Es que no te doy Hijo de puta ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Te bajas? ¿Me puedo meter aquí? No, no me puedo meter Tío Esto es como las 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 Pues hice las Vale Entiendo Entiendo Venga hombre Me da El coño de tu madre También me da Hostia ¿Cómo hago esto? Ah Creo que ya sé Cómo no Y si no tengo mana ¿Qué? ¿Qué manía con? Pues mira No me ha dado Porque no le ha salido Las pelotas Porque realmente Me la iba a comer Vale No tío Aquí Así que te dé En la carita Podría hablar con el señor este Pero quizás no me interesa tanto No como él Quiero decir No es tan interesante Como él piensa que es Dijo que tenemos que sellar la zona Así que Cierro Esta puerta Un par de ciber De ciber ¿Cómo? De ciber Centinelas Para los portafuegos Es que me dan Información Que me importa Una putísima Mierda ¡Holi! Hostia que me han matido Una cápsula ¿Qué es esto? Guau Pero esto mola un montón ¿No? Oh no Guau Pero esto me flipa Hostia que es irco Idélico ¿No tenía vida O es que me matan De un hit? Oh El coño de tu madre ¿En serio? Tengo que hacerlo de nuevo Oh tío A ver Ya Si es muy gracioso Ok vale Tengo que bajar ¿No? Entiendo que ya ¿Cómo veo ¿Cómo veo mis cosas? Aquí Si tengo los tres puntitos Esos Te voy a quitar Guau Me duele ya un poquito El dedo De estar aquí Pulsando Como un cerdo Toma El poder Que le he dado A eso Basta Te quito Tío Te he dado ¿Eh? Para abajo Cabrón Judío Vale Me pone un poco nervioso Eso Pero bueno Aquí te quedas Aquí para siempre Vale Es que me quedan Tres de vida Pues a lo mejor Vale No me mato Hostia Pero es que me quitan dos Hostia Es que me quitan dos ¿Cómo hago esto? O sea Tengo que llegar En perfecto estado Ahí Vamos a ponerlo De esto En concreto No sé cuál es Pero bueno Hostia Vale Buenísimo Buenardo No me toquen la flauta Porque la mate Tengo Eh Tío Hostia A veces apunta por un lado A veces para el otro Que sí Que me tendría que fijar En su puta mano Lo sé También me puede comer el coño Y ya está Y dejar de dar por culo Venga va Estupendo Vale Creo que de este Voy a sudar Directamente Tengo un poquito Más de vida Tengo un poquito Más de vida A little bit A ver qué tal funciona esto ¿Puede hacer cosas? Ah Puede hacer el poder Del fuego Baja Oye ¿Quieres bajar ya? Coño Hostia Se ha pesado Es que voy a palmar aquí ¿Qué es esto? ¿Hemos roto Matrix? ¿Qué ha pasado? ¿Me podéis dar vida o algo? Por favor Vale Habría una puerta ¿No? Vale Sí La he hackeada La he hackeada ¿No? Esto Ya Pero lo que pasa es que estoy idonete O me dan vida O Bien Gracias Un poquito más No ven Estaría puta madre No un poquito más Pero bueno Ok Gracias Muérese usted No Ay ¿Por qué soy tan Uff Se ha perdido una Bueno da igual Más se ha perdido en la guerra Como diría mi abuelo ¿Puedes estarte quieto? Que te quiero dar una hostia O sea Al final me dará Es que me quedo Vale Gracias Es que me quedo Ah Chúpame Un huevo ¿Te puedes acercar por favor? Es que Como que intente Saltar las balas Me voy a comer la bola eléctrica Esa Ya verás Acércate Te acerques Puedo intentar matarlo Son dos Es un gasto Que puedo asumir Es un gasto que podemos asumir Vale Viene No creo Llevamos mucho rato sin checkpoint Lo voy a cagar en jesucristo Pero bastante ¿Por aquí hay algo? Sí Pinchos No me des vida Hijo de la gran puta El bicho de mierda ese Menos mal Ahí lo veo Vale Que me das Recuperación de espíritu De momento me suda El coño ¿Vale? Vamos a tirar así Bueno a ver Soy un poco gitano Podría Una sepia Bien Dame esto Dame esto papá Con esto Sí ¿Y cómo hago? Con el fuego Si es que está todo pensado Está todo pensado Venga va Tenemos una de las Tres bolas de dragón Estas ¿Por qué tengo tanto cáncer? De verdad ¿Y por qué cierra el ojo? No entiendo ¿Pasa algo? Bueno Si hago así ya No se come nadie nada ¿No? Por idiota ¿Me puedes dejar subir? Hijo de la gran puta Vale Esa sigue Gracias Madre mía O sea Lo estoy haciendo Todo como Increíblemente mal ¿No? Vale Vale Muy bien En vez de esperarme Y hacer el salto Un poquito más tarde Vale Es que cuando tiene El ojo abierto Pasa igual que En el ano ¿No? Cuando tenéis El ojo abierto Recibes más daño Hay que tener El ojo bien cerrado Siempre Tío He hecho la mierda Esta tío No me joda Vale Vale ¿Y cómo hago este? O sea Puedo pasar Pero digo Si quiero destruirlo Bueno Y si no lo destruyo Mejor Para que gastar Energía ¿Ves? Así sí Que no Que no Este sí que Lo puedo matar Y ya está No porque digo No sé si se puede matar Como tal Tocame el coño Vale Es agua No vale Digo Hostia Pensaba que lo perdía Pero no es agua De todas formas ¿Qué tal si te vas a tomar por pulm? Ya está el otro Pesado Hostia Vale Es que si no Ok No le da la sepia Esa de mierda Pero me la como yo ¿No? Me puede morir Que me queda uno Pensaba que me quedaba Uno de vida Tengo un montón Voy full rico ahora No me puedo dejar Golpear Ahora sí que Bueno Paramos hoy O mañana Voy full rico Digo Y me quedan dos puntos De vida ahora Me cago en Jesucristo Superstar Vente aquí bebe Vale ¿Qué me das? Campo E Vale Esto es el escudo Ese Chachi pistachi ¿No? Creo Mi padre El doctor Pero que Joder A ver Entonces tu padre Te ha matado No entiendo nada Esta no es la líder Del clan Usumaki Y Naruto Han capturado O matado A casi todos los miembros De nuestro clan Dijo que lo hacía por mí Pero acabo Vale, sí Sí, porque el doctor progen Es el que intentó salvar A la tía Esta que hemos dicho Muy bien Destruir una ciudad Porque sí Por salvar a una señora De un clan Pero claro Si es su hija Pues entiendo Evidentemente Yo por mi hija Sacrificaría a todos Por el culo Pero acabo abandonando Pero acabo abandonándome Para seguir con sus masacres ¿Por qué me ha dejado aquí? Bueno, pero mira A lo mejor no te quiere tanto Como tú crees Me voy a poner el escudo Super Saiyan este Sí Pero si lo coges mejor Me encanta este escudo Ah, porque tengo también Lo otro Increíble Es una super sepia esta Relajas El tipo de la gran puta Ahí tenemos uno Vida Perfecto Voy bien de vida Pero bueno La vida siempre es Es guay Nada de los videojuegos La vida real es una mierda ¿Se me ha acabado el escudo? Se me ha acabado el escudo Ya no tengo poderes ¿Cómo consigo esto? ¿Ha habido algún Ciruelo de esos Que me he saltado? Puede que sí, ¿no? Bueno, ya Ya lo siento No tienes hasta el coño Bicho de mierda Mira que es el más básico Y hemos matado 200 millones de veces Pero Hostia, que pesado eres Bueno, pues me quedo aquí Ah, pues no O sea, ni ojo ni polla Tienes que darle dos hits Sí o sí, siempre Lo hago así mejor, ¿no? Para que no me mate Espérate ¿Esto qué me daba? ¿Maná? ¿Maná? Digo, ¿qué pasa con esto? Bueno, claro que Si te lo comes, pues Qué cabrón que es ¿Podría llegar a subir aquí? O sea Vida Bien, nice Me están tocando un poquito La polla, ¿no? Vale Ese me va a dar bastante igual Creo Ya que estoy aquí Lo mato Pero Hijos de la gran puta Y el checkpoint Está en a tomar por el culo ¿No? Sí Bueno Pues es lo que hay Supongo ¿Te mueres? Puta A ver Que me están matando Coño ¿Quieres estar quieta Serpiente de mierda? Que si no te doy No mueres Este daba vida, ¿verdad? Sí Correcto Me queda solo un ataque De escudo De este Bueno, este no se estaba quieto ¿No? Ahora Sigo sin pillar Cómo matar a ese Me vas a tocar la polla Bastante Te mato ya Y me lo ahorro ¿No? Hasta A descansar, bebé Vente, anda Hijo de mierda A ver Si el De este Cae en la plataforma ¿Qué coño va a soltar Electricidad? Hijo de puta No inventes Mejor aquí, ¿no? En este caso Es mucho mejor Pasar por el agua Bueno, aquí ya no Aquí me he calentado Yo porque nada ¿Por qué te mueres? Coño, pesado Y ya está Es que antes he comido ahí Una de daño Súper tonto Pero muy importante Ah, bueno Si puedes saltar al agua Y que le follen a todos ¿No? Claro A veces me quiero complicar Yo la vida Paro la plataforma Y que le den por el culo ¿Sabes? Bueno, da igual Quería hacer Supongo que funciona Supongo que si clico a un monstruo Un monstruo Supongo que si haces lo de la espada La que cae Sobre un monstruo Puede saltar Pero me debe ser Joder, dog No sé Hácelo mirar, ¿vale? Pensando que a lo mejor puedo Dinero Vale, ¿qué me das? Carga blaster No sé si hemos cogido alguna vez este Pero lo voy a pillar Porque parece que está la cosa un poquito turbia ¿Qué haces? Ah, disparas Cuando yo atago disparas Vale Te ahorran mana, ¿no? Al fin y al cabo ¿Esto es un boss? ¿Qué? No tiene pinta de boss, ¿no? Sí tiene pinta de boss Sí O simplemente hay un dragón que viene Ah, vale Estaba cargando el fuego Pero bueno Claro, es que recibo daño Tengo un problema No sé cómo No sé cómo No sé cómo Golpearle ¿Sabéis? O sea, independientemente del daño que estoy comiendo Porque me estoy fijando más en la vida del bicho Porque quiero ver qué pasa No sé cómo bajarle la vida Vale, aquí tira electricidad Le tiene mucha vida Para el poco daño que le hago No quiero ver Este sí que no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer Eh, robot Eh, te puedes estar quieto, por favor Es que las máquinas también son pesadas Supongo que hay que tirar A ver, entiendo que como las plataformas No paran de tirarte Eh De esto de mana Será tirar habilidades ¿Qué habilidades tenía? No me acuerdo Para nada Ataque en el aire No le veo mucho sentido a este tío Ataque en el suelo Se mueve tampoco Solo queda este El Shirouken A lo mejor el fuego ascendente Si te quedas en una plataforma debajo de él Puede, ¿no? No sé ¿Veis? Como siempre te dan... Bueno, siempre te dan mana... No Las plataformas estas podrían no hacer daño Y facilitar un poquito todo Es decir, van un poquito de listos, ¿no? En este juego ¿Dónde está? Vaya Pues no te pongas delante de mí para que te mate, ¿no? Quédate ahí lejos Sí, supongo Vale Ok Compramos eso, ¿no? Supongo Lo de que hay que hacer eso Sí Hay que hacerlo así Vale 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 Es que ya me extrañaba a mí Es que si no es muy raro hacer este boss Me quería meter bajo el agua Pero bueno, ok Tú si eso me das Ah, me queda un punto de vida Estoy mordísimo Vale, 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 vale Ok Ok O sea, ese es el rollito Voy a pillar esto Aunque es un poco tontería Porque pillamos rápido Pero para estar siempre a tope Vale No quería hacer eso Porque no quiero gastar Muy buenas, Cordimer ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? Hostia Menudo hijo de puta Tú no, ¿eh? El joder Digo, el monstruo de mierda este Ajeroso ¿Qué tal todo, tío? Uh, me quieres joder, ¿no? Sí Uh, ¿subes? ¿Subes? Perfecto Tiene que venir a tocarme la polla Míralo Es que eres un cabrón Curre Me ha dado, ¿no? Sí, me ha dado Vaya, que sí me ha dado Vale La estoy pasando putísima De aquí Vale No lo veo, ¿eh? O sea, desde aquí no puedo hacerlo Una mierda, macho Qué asco de pavo Es que no le hago nada O sea, tiene un montón de vida todavía El cabrón O sea, entiendo lo que hay que hacer Para matarlo Pero, hijo de puta Es que no hay ni un puto friend deal De que seas inmune Vale, perfecto Perfectísimo Bueno, creo que me voy a quedar aquí bastante stuck O sea Sin lugar a dudas Es el bomb más complicado Y si voy nadando Para no gastar Es que tampoco quiero gastar Pistolita, ¿sabes? Qué cabrón que eres Cómo puede ser alguien tan hijo de la gran puta Vale, ahora sí que me he quedado sin mana Ahora hay Hay que ir a buscar Solo tengo dos Tío No me hagas eso, hijo de la granja Vale De vida está un poquito Vale, bien, bien Yo creo que solo hay que Bueno, a ver Se le puede atacar también Mientras hace la otra mierda Pero En el tema de la electricidad Lo mejor Ah, que las plataformas se caen Me acabo de dar cuenta ahora mismo Ahora es súper complicado Se puede aprovechar un poquito Sí Algo se puede hacer Algo se puede hacer Venga Vale No puedo cagarla, ¿eh? Ahora De puta No puedo cagarla Uy Vale, menos mal Vale, easy piece Hostia, es el que más He mostrado No sé Al quinto No sé, es mi puta idea No las he contado La verdad Unos cuantos strikes Sí que lo he montado El cabrón este ¿Me vas a dar mi cosa o no? ¿O qué pasa contigo? O sea, no me va a dar El puto dragón No me va a dar mi gema Esa de mierda ¿Qué es esto? Meditar Que no quiero meditar No sé, pensamos Otra vez El ethos Tierra, agua y fuego Y con todo esto El capitán planeta Vale, esos son tres elementales ¿Eh? Esos son tres elementales ¿No? ¿Qué pasará con el cuarto? El dragón dijo que el cuarto Iba a regresar pronto Pero yo tengo mis dudas De que eso vaya a ocurrir Y tú supongo que tan solo Podemos confiar en la sabiduría Del dragón Ya En la sabiduría del dragón Vamos a confiar ¿Cómo subo aquí? Ah, vale ¿Tú qué pasa? El propósito de nuestro clan Es oír la voluntad del dragón Y mantener el equilibrio En el flujo De la esencia En los bordes Están los elementales Los más fuertes De nuestro clan En el cuarto Está nuestra maestra La que mejor entona Está para Ah, entonada Está para escuchar Vale, pues muy bien Me van a contar Todo el rollo este Es que no sé si escucharlo Se me hace un poco pesada La historia Solo aquellos que superan La prueba del bosque Son dignos de ser entrenados El objetivo es Llegar al Tori Tori Sin que te atrapen Como hacían los años Como hacía años Que nadie lo hacía Tu intento durante la luna En sangre Cogía todo el mundo Desprevenido Vale, porque hay dos puertas Espérate Voy a entrar en esta primera Entonces Hostia, me van a dar la chapa Todos estos En el comienzo Los elementos estaban unidos En el mismo cuerpo Sin embargo, su poder Era tan grande Que una sola persona No podía contenerlo Así que se dispersaron En los ezos Desde entonces Han desaparecido En todas las generaciones Pero como cuatro De seres separados Muy bien Han desaparecido Ponía, lo he leído mal, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te dio por volver? Más o menos Lo que he explicado antes Lo he dicho un poquito Al voleo Un poquito al azar Pero sí Supongo porque necesito Una zanahoria Adelante para seguir ¿Sabes lo que quiere decir? Necesito Algo que hacer Ya que se me han acabado Los objetivos Mi objetivo era llegar A A platino 1 En TFT Ya he llegado Digo, pues mira Necesito otro objetivo El elemental del rayo No ha regresado Aparitor Pensaba que él Pero no Estaba contaminado Por la esencia de poder Pues muy bien Las llamas representan A los cuartos elementales Y a nuestra maestra Cuando estén todas encendidas El dragón nos bendecirá Con una última profecía Vale En ese momento Nuestro clan será uno Con el flujo de la esencia Vale Los elementales Son los que faltaban Están en alguna parte del cielo En las nubes Que hay sobre no sé dónde La llama de nuestra maestra Aún arde Pero ahí ya no la encontraremos Por ninguna parte Generalmente No tenemos ningún problema Para sentirla ¿Acaso está con los demás? Yo qué sé, tío A mí que me cuentas Falta una La de Falta como esta La del dragón, ¿no? Quita, quita, quita No me hables Falta la del dragón Yo creo que eso es un dragón No me jodas He dejado el wow Y aún tengo tiempo Y fichas Pero Blizzard me tiene harto El poco con ello Que tiene la juego Yo Ni siquiera llegué Creo que ya lo dije, ¿no? Creo que estaba jugando O sea, creo que todavía Estaba haciendo stream Sí, porque Dejé de streamear Con el cyberpunk Básicamente Yo ni siquiera he subido Ningún personaje al 60 No sé No, no Me enganchó menos Menos uno O sea, quiero decir No me enganchó nada Y mira que las zonas Me estaban gustando todas En general Solo aquellos que superan La prueba del boss Que son dignos de ser entrenados El objetivo es llegar al adaptor Bueno, si esto ya lo he leído Que sí, que sí Dejé de ser paz No se ha pesado Pero no sé Por mi parte es medio normal Por tu parte ya es más complicado ¿No? Porque tú eres de los fieles Es posible pasarse horas Meditando y no ir a esos A mí me dieron el billete Solo de ida Por eso me he atrapado aquí Igual que todos los demás Supongo que En cierto modo He tenido suerte Sobre todo si me comparo Con todos los que se fueron Atrapados por los sientes ¿Por los sientes? Vale, bueno No lo quiero saber Creo que sí Que ponía sientes Tras esta puerta Se encuentra un desafío Unos fantasmas del pasado Te pondrán a prueba Si superas dicha prueba Emergerá un nuevo poder El regalo que... Vale, muy bien Que sí, que sí, coño Que quería subir aquí ¿Puedo subir? Vale, sí Pero no hay nada Pues no sé ¿Qué te falla? ¿Qué falla? En tu opinión ¿Qué problema tienes? He escuchado muchas quejas Del juego La verdad Muchas Pero... Tampoco me las he leído La verdad Ah, tengo que matar a un boss Anda, me ha hecho parry, eh Vale, hacen parry Vale, si los matas con la... Con la guardia baja No hacen nada Hostia Se me están acumulando Se me acumula la faena Vale, ok Parecía fácil Pero no es tan fácil Como yo pensaba ¿Puedes subir? Gracias A ver, vamos a ver ¿Y ahora qué juegas, tío? ¿Entonces? Uh, vale Dejate de ataque No me tengo que preocupar Por la esfera Que antes me estaba Preocupando por la esfera Porque digo La esfera esa eléctrica Digo, yo esto Como esto hace daño Joder Pero no me las tires En la puta cabeza Coño Hostia Vale Quita tu guardia Anda Ve que Puta Ya Dame mi poder Yo lo dejé un tiempo En cataclismo Porque era una mierda gorda El cambio Y ahora es una torre de torga No me Termino de gustar A ver La semana allí Las fauces son una puta mierda Lo de las fauces Sí que lo he escuchado Que a nadie le gusta Los sabidós van fatal Los bugs se acumulan Y hay falta de cariña De mano Porque juego Cyberpans Tardivali Drag Dealer Simulator Eurotrack Bueno Aburrido no estás ¿No? Poder de ataque Hostia Bueno Por favor Porque estaba hasta el coño Hacíamos muy poco daño Aburrido no estás ¿No? Yo el Cyberpans Me lo peté En menos de un mes Macho O sea Me pasé todas Las misiones secundarias Todo Limpié todo el mapa Cuidado Con esto Le metí bastante duro Al Cyberpans Yo No sé para qué hago esto Porque no Podría estar Nadando Y ya está Pero bueno ¿Por allí? Vale Gracias Supongo que ahora Tendremos alguna manera De romper algo Había algo Que no podía hacer Antes A esta puerta Ahora las puedo destruir Son mantequilla Para mí Increíble Hostia Hostia ¿Viste que se hizo popular En Twitter El El ¿Cómo se llama? El clip del chocas Ese que hablamos aquí En stream Hace 200 millones de años Creo que fue en verano Si no me equivoco ¿Qué es eso? Hostia Eso es nuevo A ver A ver ¿Qué quiere mi novia? Se aproxima el momento De nuestro encuentro Ya te falta poco Para llegar He estado esperando Durante mucho Durante mucho tiempo Madre mía Se está acabando Las pilos A mi novia A la waifu No Vale Y si hago Esto que tal Puta madre ¿No? Venga ya está A dormir Uf Casi me la como Es que hacemos mucho daño Ahora Me estás tocando El coño Bastante fuerte De gracia Baja Anda No bajes Quédate ahí arriba ¿Cómo te ataco? Es que eres tontísimo ¿Quieres bajar? Coño Me he comido esto Algunos de Egoland Y para algunos Lo han descubierto Y ha salido Memes y clips Viejos Sí, es que son súper viejos Yo me flipaba O sea Cuando lo vi Dije Si esto es más viejo Que el cagar Si esto es de hace un año O por ahí Bueno, quizás un año no Pero que era muy viejo Nada, me alegro por él Realmente Era evidente Es algo que hemos Bueno, no sé si lo hemos hablado Aquí alguna vez Pero era evidente Que el chocas Iba a despegar En algún momento Le faltaba ese algo Que necesitan todos O sea Esa cosa que no depende De ellos De que le descubra La gran masa Masa que si juega algún Pues no lo va a descubrir Nadie Evidentemente Pero sí Hacía falta ya Puta madre esto Y voy a ir a montaje De los hoyos Con el chocas Como si hablase con él Y claro Y todo el mundo Sí, sí que lo he visto eso Sí que lo vi Sí que lo vi Pero bueno Todos los que han estado En Egoland Han pegado un chute De viewers Que flipas Y yo Juan por ejemplo Que es uno que seguía Y tenía unos 4000 Andaba por ahí Más o menos Ha pegado un subidón De la hostia Menos 13 Que más o menos Siempre tenía un K Por ahí andaba siempre Un K Más o menos Ha pegado un subidón De la hostia A ver que cuando acabe Egoland Bajarán todos Evidentemente Pero bueno Parte de esa audiencia Se les quedará Este es tontísimo Muérete ya Es pesado ¿Has visto los fichajes de Ibai? Sí Sí que los he visto Sí ¿Qué te parecen a ti? El de Necro Estaba asegurado O sea era Voy a hablar con ella Porque no sé Si se queda guardada La conversación O algo Uy mierda Porque está mirando el chat Y el de Warly El de Warly también Sí sí El de Cristinini Había mucho rumor De que iba a ser ella Aunque yo del todo No la veo Y el de John Juan Full sorpresa O sea Nadie se esperaba a John Juan Bueno ni él solo O sea ni él Se lo imaginaba Fue un fichaje De última hora Por lo que han dicho Y es que yo Juan Lo veo muy Muy rollo Solitario ¿Sabes? Lo veo muy Muy rollo Alex el capo ¿Sabes? Está así a su bola siempre Con sus amigos ¿Sabes? No le veo Es como si me dicen Menos 13 O sea menos 13 Tampoco le veo En ninguna house ¿Sabes? Igual que no me veo A mí Ni de broma Estoy volviendo con él De hecho Lo va a seguir igual Sí Sí exacto Igual que Bueno Necro vivirá en una casa al lado Y Cristinini tampoco se muda De hecho solo se muda a Warly Por lo que he leído Supongo que tiene sentido Más que nada Porque Cristinini Tiene trabajos De cosas Es periodista O algo por el estilo No sé por qué No sé quién es Pero no la sigo Hijo puta Oye Puedes parar de tocarme La polla Gracias Hostia Están Aquí bastante Vale No tengo más nada Necesito Vale Eso Necesitaba Eso Yo porque Miri Station Ah vale Ella es de Miri Station Vale Cristinini supongo Para cubrir el mercado Y Juan para romper Llevan un tipo Hablando con él Warly Ha tardado cero En cómo En montarse el setup Por si acaso Ella es de Miri Station Sé que era periodista De algo Pero no tenía ni idea De qué Mi cámara está justo arriba Pero ten cuidado Que no tengo el control Sobre el sistema De seguridad De estas instalaciones No te asuste Sigo siendo yo La misma persona A la que recuerdas Ya verás tú Miedo me da Sigo siendo yo Me pillo Esto por si acaso Creo que viene vos ¿No? A lo mejor no A lo mejor me lo compro Porque soy gilipollas A ver mi waifu Bueno a ver Yo que sé Me iba a esperar Un robot raro ¿Sabes? O algo Basta Atrás Noto que empiezo A perder el control El sistema de seguridad Automático Se está haciendo Con el control Lo siento Sé que no tengo Un aspecto Joder Sé que tengo Un aspecto horrible Pero sigo siendo yo Tan solo quiero Que volvamos A estar juntos Jujuju ¿Vos? Vos Ah mira Puedo destruir esto ¿Puedo subirme aquí? No Joder Joder Macho ¿Puedo darle hoy O mañana? Vale bien ¿Cuánta vida tengo? Me queda Ah lo he calculado Fatal ¿Ya? Ahí sí Estoy recuperando El control Qué alivio Mira esta proyección Debería resultarme Más familiar Mejor así ¿Ves? Soy yo La maestra Ah la maestra O sea mi waifu Es mi maestra Si es que yo lo sabía Espero que no te hayas Olvidado de mí Sigo necesitando tu ayuda Esta máquina Me lastra A nivel físico ¿Podrías acercarte? Ya voy bebé ¿Qué quieres? Hostia Iron Man Va a robar a la novia Otra vez No Me pasan las cosas Como en la vida real Eh ¿Puedo usar esto? Ah no Ibai tiene números De animal Y está haciendo Cosas tochas Como también De partido de la liga Fuku Y está A ver Ibai ahora mismo Eh Mediáticamente Quizás no tenga Los números más grandes Supongo que lo sigue Teniendo Auron No sé Aunque el otro día Bati un récord De la hostia Supongo que Auron Se mantendrá Pero independientemente De eso Ibai está a otro nivel No es gaming O sea Está dentro del gaming Porque siempre ha estado Dentro del gaming Con la LTV Y toda esta mierda Eh Pero él ya es conocido Mediáticamente A nivel Fuera de La gente Que estamos en los videojuegos O sea Lo conocen Pues todos ¿No? ¿Qué coño es este niño? ¿Por qué tiene una bandana Como Naruto? Todas tus constantes vitales Físicas Son normales Eso es bueno ¿No? Vamos a descubrir Qué te ha pasado Y te sacaremos de aquí Tu padre ha traído Eh Ha traído A Agan No sé quién es Agan Tío Saldremos de esta juntos No te preocupes Gio Siento la llamada Del dragón Parece que tengo Un nuevo propósito Sombra Tal y como predije Es hora de irme Estoy recibiendo Unas lecturas Su Ego límite Está fluctuando Más allá De los parámetros De seguridad Igual que la siente Igual que la siente Ponía Bueno No lo he leído Soy gilipollas Eh Está a punto de entrar En un estado crítico Su esencia podría empeorar Empezar A disiparse En cualquier momento Doctora Progen Ah Ah no coño Doctora Progen No era Doctor Progen Este Llevadla a una unidad De contención De la esencia Del laboratorio ¿Qué hacéis ahí? Quietos Daos prisa Salvaré a mi hija Cueste lo que cueste Pero yo pensé Que le era Doctor Progen Me he vuelto Un poquito loco Están Auron The Gref Rubius E Ibai Y luego el resto Pero en ese orden Auron Gref Rubius E Ibai Es ese orden Yo le doy la campanada A su bebé A ver Primero porque no Celebro la campanada No me apetece Cuando montan cosas Si Vale Vale The Gref Es que The Gref Por ejemplo Yo si que lo tengo Super Desubicado Porque O sea No soy el target De Ibai O sea Del único De ahí que podría ser Target Es que no se Ninguno me llama mucho O sea Los puedo ver Pero The Gref Es el que menos podría ver Yo no veo Fornite Yo tampoco Es que ya de entrada Es eso Supongo eso lo juega El Fortnite ¿No? Sus experimentos Provocan una sobrecarga De la esencia de Ezos Usé mi poder Para contenerlo Pero un poco más Vale Solo nuestra maestra Cautiva puede equilibrar El flujo Ibai no pudo verlo Porque está todo el puto día Gritando Me pone muy nervioso O sea Eso no le quita mérito Quiero decir Evidentemente Va a ser el más bestia De todos Creo O sea Creo no O sea 100% que va a ser El más grande de todos Hacia la bala ¿Qué es eso? Hostia Tiene buena pinta esto Hacia la bala Es que no sé a qué se refiere Porque es solo Stick derecho O sea Bueno En dirección Y no es No sé No tengo ni puta idea De qué es esto Recuperar espíritu No recuperemos nada ¿No? Venga Next ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? ¿No es Next? ¿No? ¿No?